Por acá la vemos, voy a hablar un pasito para no estresarla tanto Y pues aquí ya me dirán si es colorátum o no, yo sigo... Buenas amigos, ya pude arreglar mi impresora 3D Así que imprimí un montón de cositas para las hormigas, para los hormigueros Completé el hormiguero, también tenemos unas reinas nuevas Así que comencemos Por acá tenemos una vista del hormiguero, amigos Ya como va quedando, poco a poco vamos a ir agregándole módulos Y pues les voy a ir explicando cada cosita La persona que creó todos estos hormigueros modulares se llama Onansis Algo así, igual voy a colocar en la descripción del video Todos estos modelos 3D porque son públicos y son gratis, no son míos Y pues me gustaron mucho, entonces yo los empecé a imprimir Le hice algunas modificaciones a algunos Por acá tenemos a la reina en el tubo de ensayo con toda la prole No se han querido mudar, amigos, ellas no quieren salir Y se ven que están re chonchitas porque están comiendo bien Están bien alimentadas pero les gusta estar en su tubo y pues bueno Yo no las quiero obligar, simplemente les estoy dando un espacio más grande Para que ellas se muevan Ya tienen varios días así destapadas pero están muy acostumbradas a la luz Me sorprende porque esta especie de dormirme sin sanos son claustrales Entonces no sé, pero bueno, mientras vaya bien la seguimos dejando quieta A mí no me afana ya teniéndolas aquí en este hormiguero La verdad que no me afana que se queden en el tubo De hecho hice esta conexión acá, imprimí esta conexión pensando en eso En que es una colonia que le gusta estar en su tubo Estas piezas se las voy a estar mostrando el modelo 3D en pantalla Por aquí en alguna parte de la pantalla la van a estar viendo cada una de las piezas Cada modulito pues se tranca con estas compuertas Hay versiones que tienen como detenedores Hay otras que no, a mí me gusta esta, me gusta que se vea así Que se vea todo esto Imprimí estas partes, las tapitas en negro Y conseguí, yo les había comentado lo de las tapas Y edité las tapitas para colocarle esta manilla Que la dan aparte Entonces lo que hice fue como unir las dos piezas 3D Y con eso pues ya me quito el problema de que se estén escapando Simplemente destapamos, miramos como va por acá Y pues imprimí estas dos Que la verdad que están bastante funcionales Una grande para el laberinto Que esta también, ahorita no hay ninguna en el laberinto A veces, bueno por aquí están Volví a imprimir el módulo de humedad Porque el módulo de humedad viejo Me di cuenta que estaba, o sea estaba mal impreso Porque en ese momento la impresora todavía estaba fallando Y también rompí el soporte No sé si alcanza a ver allí que rompí una partecita del soporte del acrílico Entonces decidí volverlo a imprimir Claro, esta funciona Pero probablemente lo use como reinero más adelante Este, meta una reina y ya con un tubito Y lo use como reinero Porque como ven tengo las tapas y todo perfecto Para una reina, para un starter queen Y bueno, también edité Esta sí la edité Que es una tapa de estas Es una tapita de estas Pero le corté la forma circular para que encaje acá Y también le coloqué la manillita Y pues imprimimos un nuevo sistema de humedad Que este sí les quedó bien amigos Este sí tiene los agujeros como debe ser Ahí se alcanza a ver O sea es muy diferente Entonces como me di cuenta de eso En el modelo 3D Dije voy a volverlo a imprimir Y pues sí Este funciona mucho mejor Entonces decidí ponérselo A ver si ellas se animan Tal vez era porque es muy abierto No sé Porque de hecho por esos agujeros Caben los huevecillos Se podrían caer ahí Después no lo van a poder coger No lo van a poder recoger Entonces tal vez sea eso Pero bueno Imprimimos nuevamente esta pieza Que quedó bastante bien Ya no rompí la basecita Si se ve que ahí la basecita El mismo acrílico me sirvió Y pues la tapita Su respectiva tapita Que la verdad me sorprendió Que haya encajado a la perfección Duré mucho Estoy aprendiendo a usar un programa Que se llama Autodex Fusion 360 Que es como medio complejo Entonces poco a poco Vamos poco a poco amigos Pero bueno Por lo menos esta es mi primera pieza modificada Todavía no he creado nada Todavía vamos poco a poco También imprimí Se pueden imprimir estas manillas individualmente Y esta si se la pegué con pegante Y esta va a ser la caja de forrajeo Como ven ya la he estado alimentando Y ella no ha estado usando la tierra Para ponerla encima de los algodones No he limpiado Las alimenté ayer Y pues si Aquí el único riesgo de esta cajita de forrajeo Es esto Que hay algunas hormiguitas Que están por allí Entonces si yo destapo Pues ellas van a Estar pegadas allí Pero bueno El tema es que uno destapa Acá hace lo que tiene que hacer Ya se asustaron Necesito que se asusten y se vayan Y pues ahí Ay se me escapó una llava Listo Resuelto Pero bueno De eso trata A eso me refería Que es medio complejo Ahora mismo La tengo encima De esta De este pedazo De madera Es Una plaquita de madera Y la voy a poner cinta Para que quede fijo Porque ahorita se mueve Y tal Y bueno Quiero que quede más firme Ya les había enseñado Para que ellas beban agua Este bebedero Que es como provisional Porque la idea es que ellas Tomen agua de acá Entonces Bueno Esta es la actualización Del hormiguero Amigos Este Ya así es como va quedando Luego cuando vayamos avanzando Pues voy a ir imprimiendo Módulos de estos Así los voy colocando Un módulos laterales Y vamos a ir ampliando Este hormiguero A medida que vaya creciendo A la colonia Y bueno Lo ideal sería que ellas Se saliera del tubo Para poder quitar Este conector Y sellarlo Y ya ellas quedan Dentro del hormiguero Pero bueno Vamos a darle su tiempo Porque Ustedes saben A las hormigas No hay que obligarlas En este caso Yo ya hice una mudanza De Kinga Con Dorimirme Y lo que hice fue Estresar la colonia Y finalmente la colonia murió Y esta que la ha dejado A su ritmo Pues la verdad Que ha prosperado Bastante bien Entonces No las quiero No las quiero estresar Particularmente A mi me gusta mucho Como quedó Esta combinación De blanco y negro Pues son los colores Que tengo Del material PLA se llama A medida que vaya Comprando más colores Pues iré imprimiendo Cositas con otros colores Pero bueno Quería ir combinando Estas dos cositas Y así quedamos Con el hormiguero Con la ampliación Del hormiguero Y bueno En futuros videos Les estaré mostrando Si la colonia se muda O no se muda O que terminen haciendo Por otra parte Aquí tenemos La cajita de forrajeo De Admission Que en esta cajita Tenía la Mesor Barbarus Pero decidí Pasarla a un reinero Para poder usar Esta cajita de forrajeo Y es porque Amigos Tenemos nuestra Primera obrerita De Camponotus Substitutus Esta obrerita Es de Un intercambio Y pues aquí La vamos a ver Vamos a verla Aquí tranquilamente Es muy bonita Estas hormiguitas Son muy bonitas La reina Está súper repleta Amigos Eso quiere decir Que han estado comiendo Esto es muy bueno No la había visto bien A la reina Está súper repleta Y ahí podemos ver A la obrerita Las pupas Entonces Esta es Oficialmente Mi primera Obrera La primera obrera De Camponotus Substitutus De este canal Eso sí Esta hormiga No es una captura No es una captura propia Es un intercambio Igual tenemos Unas capturas Pero igual No le quita el título Es la primera Camponotus Del canal Esta reina La hemos estado Cuidando así El tubo de ensayo No tiene agua Sino que tiene este agujero Y por lo menos Cada 3 o 4 días Yo le estoy echando agua Entonces Si ha requerido Más atención De mi parte Por eso Pero la verdad Es que Se ven los resultados La reina Está bastante bien También el tubo De ensayo Es de plástico Y pues Ustedes saben Que el plástico Tiene cierto grado De porosidad Entonces Puede ser Que no acumule Tanta humedad Por eso Entonces Son dos factores Que yo debo tener En cuenta Para las siguientes Camponotus Y bueno Por aquí Imprimí un platico De esos De los que yo Les enseñé En videos anteriores Le bajé la escala Este estaba Un 70% Para poderlos usar En este En este hormiguero En esta caja de forrajeo Perdón El creador se llama Teca Ants Le doy créditos Por ahora Vamos a estar usando Los platicos Teca Mientras creo Los míos Y por acá Tenemos una pieza Que encontré Que es un bebedero Lo estoy probando Realmente Pero me di cuenta Ahorita Que está todo humedecido Me di cuenta Que se bota el agua Pero bueno El tema es que uno llena Esto es como un recipiente Acá Es como un recipiente Normal Se llena de agua Y luego Se introduce acá Y se voltea De esta forma Obviamente hay que Colocarlo así Porque si no Se bota el agua Y pues el agua Va saliendo Por estas Partecitas Por estos agujeros Lo he estado probando Me di cuenta Ahorita que se Botó un poquito El agua Se lo había puesto A las Camponotus Pero mejor Voy a probarlo afuera Primero Pensé que Quedó bien Pues de eso Tratando de ir probando Porque es un bebedero Que puedo imprimir Directamente Y usar completamente Con este material Entonces no Tengo que estar Buscando bebederos Con frascos Transparentes Y tal Pero bueno Esto es como una prueba Ayer vi a esta hormiguita Forrajeando Y alcancé a grabarla Por ahí en pantalla Estoy dejando Estoy dejando el video Que alcancé A grabar Y pues Me alegra mucho Verla así Es una Camponotus Substitutus Morenita Viene de otra parte De Colombia Las de aquí Son más claritas De hecho Por allí Me han comentado Que son Las de aquí Que pueden ser Coloratus Pero bueno Tengo que validarlo Lo que pasa es que El patrón que tienen En el gaster Es de Camponotus Substitutus Igual Entonces Pero bueno Hay que averiguar Hay que validar Y bueno amigos Así está esta hormiguita Y la verdad es que Me tiene muy muy contento Lo otro que les quiero enseñar Son estos módulos Que hice Para poder Probar con Camponotus Por el tema De la humedad Bueno Que hice yo Entre comillas Imprimí Es de la misma persona De los hormigueros Esta persona Onansis Los hizo Con el fin De hacer Adopciones Y es un módulo De adopción Pero a mi Me sirven Perfectamente Por mi problema De las Camponotus Y la humedad Entonces También me tocó Como pasarles Un poquito de lija Porque los tubos No encajaban Por eso se ven así Tengo que adaptarles Un poquito La circunferencia Como abrir Un poco más La circunferencia Pero bueno Mientras tenga Las herramientas Pues yo mismo Así con una lija Les pasé Con un rotulador Y abre un poquito Más el agujero Para que los tubos De ensayo Encajen bien Esto es para tubos De 16 milímetros Y como funciona Vamos a desarmar uno Este es el Conector de tubo De ensayo Evidentemente Por acá va El tubo de ensayo Este es como El acople Y este sirve Para acoplarlo Con otros módulos Y tiene dos plaquitas De estas plásticas Y en la mitad Va un pedacito De malla Estas mallas Pues ya las he enseñado En el canal Yo tengo de estas Para Compré de estas Para los hormigueros Entonces lo que hacemos Es recortar un pequeño Un pequeño Cuadradito Ponemos las dos placas Una al lado De la otra Y las encajamos Con esta pieza Nos vendría quedando Algo como esto Y lo que hacemos Luego es Unir estas dos piezas Y finalmente Insertamos esto Por acá Lo empujamos Y listo Allí tenemos Una rejilla Que va a permitir Que pase La humedad Que la humedad Se escape Y evitamos Que entren hormigas Y que nuestra hormiga Nuestra reina Se escape Por supuesto También puede servir Para hacer adopciones En estos módulos Pero pues yo los voy a usar Para algo distinto Entonces Imprimí dos Y vamos a probarlo Con dos reinas Que tengo Con dos camponotos Que tengo He estado simulando Con una malla Esto Y pues Aquí tenemos La camponotos Que capturamos En el video anterior En el short anterior Y amigos Ya puso huevos Abro paréntesis Acá Esta recomendación De hacerlo con una Esta recomendación De hacerlo con una mallita Y de De poner el tubo de ensayo Así con corcho Con agua Porque esta vez Llené el tubo de ensayo Con agua Que estaba pensando En dejarlo de hacer Pero recibí una recomendación De un amigo de España De Cristo No Jesucristo Gracias al grupo de Telegram Que está abajo En la descripción Ha llegado muchas personas Que hemos estado Como compartiendo Información Y todo eso Y pues Él me dio esta recomendación Me gustó Y quise como hacer Una versión Vamos a decirlo así Más entre comillas Pro Porque igual Con la rejilla Y todo sirve Solo que la rejilla Que yo tenía en ese momento Pues es súper grande Y se podían meter Otras hormigas Y pues me da miedo Continuemos Por acá la vemos Voy a hablar pasito Para no estresarla tanto Y pues Aquí ya me dirán Si es colorátubo No Yo sigo pensando Que son Substitutos Y ahí vemos Los huevecillos Entonces vamos a Colocarle el módulo Y también La camponotus grande Esta es la camponotus Que yo pienso Que es a tríceps Decidí ponerla En un tubo de ensayo De esta forma Así también Y bueno Esperemos a ver Si ella pone huevos o no Ella puede tardar meses En poner amigos Entonces vamos a conectar Los tubos Y bueno amigos Así vendrían quedando Me tocó recortar un poquito Los cartones Pero quedó bastante bien Así vendría quedando Con la reina No la voy a mostrar más Para no estresarla tanto Y bueno Por este lado Very nice Amigos Otra novedad Con el hormiguero Con el reinero de yeso Que hicimos en el canal Hace tiempo Puse una crematogaster Aquí adentro Que capturé sin alas Y se murió Algo tiene la mezcla Que está afectando Las hormigas Y tal vez por eso Es que las Dor y Mirmes No se quisieron mudar Al otro hormiguero Entonces No voy a insistir más Probablemente había algo tóxico En los materiales que compré Tal vez más adelante Vuelvo a intentarlo Con materiales más Validados Porque obviamente Yo fui a una ferretería Normal así de la esquina Y compré yeso Compré el El cemento blanco Y tuve mucho cuidado Con la tierra Y todo eso Pero igual Algo había Que a las hormigas No les gusta Tal vez lo intente Con una especie Diferente Tal vez lo intente Con una solenopsis O lo intente Con otra especie O con alguna Camponotus Que me consiga Porque ya tengo Ahora varias Entonces me atrevería Porque este tipo De hormiguero Tal vez le gusta más A ellas Tal vez es muy seco Para las otras especies Entonces Esa sería la última prueba La verdad es que El hormiguero Pues estaba muy bien Pero me preocupa Si yo creo que Mi última prueba Sería con camponotus Y si no pues Toca descartarlos Y probar nuevamente Con otro material Y por acá tenemos Unas hectatomas Que capturamos Hace poco Que estábamos probando Con estas esponjitas Aquí vemos que Esta se quitó las alas Y ya puso huevos Eso es una muy buena señal Very very nice Eso quiere decir Que este sistema De humedad Con esa esponja Puede ser que sea Funcional Estas son más recientes Entonces probablemente Todavía le falta Un poquito Para que Para que vayan a poner Si es que están fecundadas Por lo general Las hectatomas Son muy fértiles Y aquí tenemos Otra Que tampoco ha puesto Pero bueno Quería mostrar El avance de esto Para los que se preguntaban Que ha pasado Con estas esponjas Y pues bueno Por el momento Parece que todo funciona Y bueno amigos Ya para culminar Este video Que hoy salió Más cortito Me han preguntado Como hago yo Para cortar Los acrílicos Como hago yo Para cortar El metacrilato Le dicen en otros países Aquí se le dice Láminas acrílicas O de acrílico Pues la verdad Es que me tocó Comprar esta herramienta Es como un raspador De acrílico Entonces lo que uno hace Es asegurarlas Con unas Puede ser Con unas prensas O yo lo hago Con una llave de presión Ya se las enseño Una llave de estas Yo la conozco Como pico del oro Pero bueno Una llave de presión Y pongo la lámina De esta forma Apretada Para que no se mueva Y luego pues Se va raspando Así en todo el borde Se va raspando 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 Varias veces Se le pasa así Varias veces Hasta que se desgaste Y luego se le hace fuerza Simplemente le haces presión Así Y como está debilitado Pues se parte Exactamente donde hiciste el corte Ahora para hacer los agujeros Estos de allí Esos pequeños agujeritos Para que respiren las hormigas Yo uso un dreamel De este pequeño Que está en la descripción del video Pero es así Con esta punta Esta punta Es muy delgada Entonces Hay que hacerle fuerza Pero Hay que tener cuidado De no pasarse Para que no quede tan grande Que es como me pasó En el video anterior Que se salían Ya a esta medida No se sale Entonces es como que Un toquecito Y puh Que atraviese un toquecito Y ya La mera puntica de esto Y ya Con eso es suficiente Y bueno amigos Esas son las actualizaciones De esta semana Por acá les dejo Una vista de la reina Ya me iba a ir Pero falta que veamos Las 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 feidoles Bueno amigos Por acá tenemos Esta era La reina La pequeña Que ahora tiene Mucha más prole Que la otra Bueno que no se ve Pero esto está repleto Amigos Hay muchas hormigas acá Me da la impresión Que se pasaron Para este lado Me da la impresión Me gustaría ver Si están las dos reinas Por acá Pero no solo veo una Han pasado como prole Para este lado Tal vez este lado Les gusta más O tiene más humedad Puede ser que Que sea que tenga más humedad Ya vamos a quitar Completamente Estos cartones Pues humedad Tienen todavía Pero si Este tiene más humedad Entonces puede ser Que están colaborando Que eso es buenísimo Y a ver por acá Lo que pasa es que No alcanzamos a ver A ver si encontramos A la reina Dentro de todo este mugre Si Aquí alcanzamos a ver A la otra reina Entonces Pues amigos Las colonias Están colaborando Yo creo que ya Ya podemos dejar La preocupación Con respecto a esto No he limpiado No he limpiado esto Está demasiado cochino Pero es que Bueno XD Todo parece ir bien No se vieron Ni siquiera hormigas muertas Amigos Esto quiere decir Que el experimento Se vio muy bien Entonces Si lo quieren intentar Por lo menos Yo les puedo decir De mi parte Que tienen que estar Por lo menos Mes y medio Conectadas con una rejilla Que hayan compartido Feromonas Como por mes y medio Para que funcione Para que este método Funcione Y que claro Que la especie Sea poliginio Que la especie Sea compatible Si O sea por ejemplo No vayan a intentar eso Con dos colonias De camponotos Que ellas se van a dejar Matar A menos que sea Una opción De prole O algo así Pero Aquí podemos ver Que están bien Veo que tienen Mucha prole Esta otra reina Me da la impresión Como que llevaron De acá para allá Pero bueno Todo very nice Por acá Y bueno amigos Eso es todo por ahora Vamos a ver Como nos va Con las camponotos También voy aprendiendo Poco a poco A modelar Es algo complejo Pero bueno Ahí vamos avanzando Pasito a pasito Para poder traerles Hormigueros exclusivos Y bueno amigos Hasta la próxima Y pues ahí Ahí se me escapó Una llava Listo Abro paréntesis